Me cayó uno Checa en el cielo, Juan ¿Quién estoy ahí por el cielo? ¿Cuántos quedan? Juanito ¿Cuántos quedan? Como vas contra todo el equipo, si puedes Tú contra cuatro Un cuey ya se murió Tú contra tres Van a estar en el cielo, todos Juanito, a tu izquierda hay una tienda Eres uno, Juan Eres uno, puta verga Juan, vas contra uno, ponte tus placas Por lo menos de tres placas, Jesucristo santa Nadie diga nada, Juan puede Sí, güey Vámonos, para ganar esta partida Nadie diga nada Solo gritamos cuando gane, Juan Grito, marica, o grito de macho Una pinche máscara, necesito una pinche máscara, güey Con este la vamos a armar, güey Ahí te van los gritos de placer, güey Maja No, juan 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 Joajajaja Carajajaja Ahí sale más carajo uencia Joajajaja Noo güey ¡Ay no! ¡No, no, no! ¡Ay no, no, no! ¡Ay no, no, no! ¡Ay no, no, no! Siempre te lo ofentí, güey. ¡No mames, güey! Siempre te lo ofentí, güey. Siempre te lo ofentí, güey. Ese pinche de vivir, güey. Eres un ablombro, güey. Eres un ablombro, güey. ¡No mames, güey! No chingones ni aca, güey. ¡Sue de cala mamada, güey! ¡El carroñas! ¡El proveedor! ¡El provee! ¡El sobreviviente! ¡Survivor! ¡El capitán! ¡El comando, güey! ¡El comando, güey! ¡Eso quiere decir que no hiciste nada, güey! ¡Pues no hice nada, güey! ¡Pero pues ganamos! ¡Ahí están, cinco teams! ¡Lo oficieres de los turnos! ¡Ay no mames! ¡Pues no he ido! ¡Pues no he ido! ¡Pues no! Me voy corriendo por una chela, déjame bajo por una helada.